New Order Music Baila, ve como a ti te gusta cuando me pego a tus nalgas No me interesa el mundo cuando pegadito Baila, ve como a ti te gusta cuando me pego a tus nalgas No me interesa el mundo cuando pegadito Me tienes loco por meterte, que rica estás bebé Chimita de carita, con un culo HP que no cabe en la DT Te saco el fulete, al que se queda a meter con mi gatita Ay yo me disfruto, cuando rico tú me besas No sé que tú tienes que a mí tanto me interesa Tú eres una loquita, a ti nadie te endereza Te voy a comer hasta encima de la mesa Ella es tremenda locura, esa mami sí que está a la altura Vive en Miami pero la baby es de Cuba Granece el culo y chimita de cintura Baila, ve como a ti te gusta cuando me pego a tus nalgas No me interesa el mundo cuando pegadito Baila, ve como a ti te gusta cuando me pego a tus nalgas No me interesa el mundo cuando pegadito Muevete a la esquina que perriendo tú me matas Que estás tan buena como el croppy me arrebatas Esos toques de bebla que tú tienes que debatas Y es bien loco por guayarte con esas nalgas y darte duro Si perriendo tú y yo somos uno Tú te vas conmigo, baby, estoy seguro Tienes cara linda y natural el culo Voy a darte duro Si perriendo tú y yo somos uno Tú te vas conmigo, baby, estoy seguro Tienes cara linda y natural el culo Bikin, baby, baila, ve como a ti te gusta cuando me pego a tus nalgas No me interesa el mundo cuando pegadito Baila, ve como a ti te gusta cuando me pego a tus nalgas No me interesa el mundo cuando pegadito Tu cuerpo de guitarra yo quiero tocar Capeta para darle serenata Peligrosa cadera mezcla con alcohol Caliente como focato Comenceé subir al cielo Dulce como un caramelo Ailmile huele el pelo Como una gati de celo Comenceé subir al cielo Dulce como un caramelo Ailmile huele el pelo Ailmile huele el pelo Como una gati de celo Baila, ve como a ti te gusta cuando me pego a tus nalgas No me interesa el mundo cuando pegadito Baila, ve como a ti te gusta cuando me pego a tus nalgas No me interesa el mundo cuando pegadito Michael Henry D Bikin Bikin Dímelo Rijel Toplops New Order Music Dayme y el High Magna D Ey, directo del talenton New Order Music Pa' que sepan Tmito del talenton Cresclar Dependiendo del talenton Trimole De manera Di manera Desperate Legislativa De manera Desperate De manera Gracias por ver el video